Como ciudadanos, les exigimos a las autoridades que nos cuiden, que velen por nuestra seguridad. Cuando hay casos como estos, creo que es importante que lo demos a conocer. Nos encontramos con el oficial Mauricio, Mauri, como lo conocen todos sus compañeros, y él nos va a contar una historia, una historia de vida, porque él ayudó a salvar la vida de una persona. ¿Cómo fue aquella tarde cuando auxiliaste a esta chica Lidia? Estaba en la calle Aurora y Zitacuaro, recibo un reporte de una persona lesionada. Afectada Lidia López, Lidia López, indicando ahí con lesiones en el estómago, desconociendo qué código. Voy al punto 49, 559 al punto 63 litio. Llego aquí al punto, me hacen señas a unas personas, me dicen, aquí está la persona. Llego, me entrevisto con ella, les cuestiono cuánto tiempo tiene que marcar, me hacen mención. Ya tengo tiempo. ¿Y ya habían mandado pedir la ambulancia? Ellos habían solicitado el apoyo de una ambulancia. Entonces opté por subirla a la unidad y trasladarla a la T-47. Aquí lo hizo con la persona lesionada a mi contor. ¿Tú lo comunicas a tus mandos? ¿Tus mandos qué te dicen? ¿Cómo funciona esa parte para la gente que no lo sabe? La cuestión de aquí es que yo tomé la decisión propia de subirla a su base, señora. Ahora, ahorita la trasladamos ahí, la traslado ahí a la clínica. ¿Qué te contaba? ¿Cómo era la expresión de esta mujer? Me decían, no, es que no me acuerdo. Me llegó por la parte trasera, me arrebató mi bolsa y me lesionó. Pues aquí más que nada son, hay que hacer palabras de aliento. Ya ahorita llegamos, ya ahorita la van a atender, señora. Ahora, no pasa nada, vamos a echarle ganas. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Procurar que no nos esté pasando esto, porque estamos viviendo una situación muy delicada en la ciudad. Tanto como padres, mis hijos, no me gustaría que nos pasara esto. Trato de, pues, de llevarlos por buen camino, de que sean un agente de bien. Sí te podríamos llamar héroe. Una vida de una persona estaba en peligro. Tomaste la mejor decisión. Pensaste como policía. Pensaste como ciudadano. Lo pensaste como padre de familia. Y yo creo que eso es algo que la gente tiene que entender. Ellos también son personas. Ustedes lo ven, podemos platicar tranquilamente con ellos, independientemente de que tengan un uniforme. Si como ciudadanos podemos evitar estos factores de riesgo, entonces qué mejor, ¿no? Cada quien si aportamos un granito de arena, que todo esto cambiaría. Cambiar ya. Cambiar ya. ¡Suscríbete al canal!